Hola, hoy vamos a hablar de KDN1 en su versión 18.04. Ya hemos hablado en otras oportunidades de KDN1, pero para muchos entendidos este año pasado, el 2018, fue una de las distribuciones que tuvo una mejor maduración. Si nos vamos a verlo como tal, KDN1 no es más que aplicar el escritorio de KDE sobre una base de Ubuntu. En este caso, esta es la versión 18.04, que es la versión estable de Ubuntu. Es posiblemente, según muchos, la distribución sobre Ubuntu con KDE, que está mejor optimizada. Si bien en sus inicios se hablaba de que tenía unos bugs y demás, ellos han ido haciendo un trabajo de mejoramiento constante. Tal vez una de las ventajas que tiene trabajar sobre las LTS, como en el caso que está sucediendo aquí con KDN1, es que ellos nada más tienen que preocuparse de ir mejorando sobre una base que es estable y no tiene que estar constantemente haciendo cambios. Si nos vamos a ver, en cuanto a su interfaz, es KDE puro prácticamente. Si vamos a ver, no tiene inclusive montado mayor cantidad de cosas. Si nos venimos de oficina, ni LibreOffice, ni nada. En sistema están las cuestiones propias del escritorio, lo cual hace que el sistema no se lastre mucho por aplicaciones al momento de montar la base pura. Vamos a seguir viendo más o menos el navegador que usamos por defecto. o que utiliza por defecto KDN1 es Mozilla. Y como ven, a diferencia de otras distribuciones en que buscan estarle metiendo el buscador, navegadores, no. KDN1 tiende a dejar en un estado bastante puro los sistemas y procuran evitar fallas por estar modificando los aplicativos y los tratan de dejar en su forma más estable y dedicarse propiamente a optimizar el funcionamiento del escritorio sobre el sistema a base que están utilizando, que en este caso es Ubuntu 18.04. Ok. Entre el resto de las aplicaciones que tenemos, si nos vamos a la de Internet, está propiamente nada más el navegador como tal. A nivel de gráficos, solamente unos visores. Miren que a diferencia de otras en que se instala GIMM y todo lo demás, VLC es tal vez una de las pocas cosas a nivel de multimedia. Ya vimos que en oficina no deja nada. En preferencias, propiamente si venimos, son las preferencias del sistema. Claro, en este momento tal vez no sea el mejor para yo hacer una prueba de velocidad porque estoy descargando en la casa una gran cantidad de cosas y el Internet debe estar saturado. en este momento. Como ven, prácticamente no es KDE puro sobre Neon. Lo que muchos, muchas personas han alegado que les guste mucho y se oyen muchos foros, que es lo que está haciendo, yendo a favor de KDNO, es como han ido mejorando la optimización. No han buscado estarle metiendo cosas rebuscadas, ni nuevas, ni nada, sino que simplemente buscan optimizar el funcionamiento de un escritorio que tiene muchos seguidores, optimizarlo bajo una base que sea estable. Como verán, en utilidades tampoco hay mucho, inclusive no le instalaron toda esa cantidad que en algunas distribuciones montan todas las herramientas de KDE, cuestión que en algunos momentos hasta puede ser engorroso y puede lastrar el sistema. una base limpia, por así decirlo, en la cual trataron de limpiar los errores lo más posible, para que cada quien monte lo que quiere y lo que necesita. muchas personas consideran que hay aplicativos que deberían ser indispensables colocar y otras personas consideran que no. Un software de ofimática es algo que la mayoría de las veces en Linux viene prácticamente de fábrica. Aquí vemos que no. Y como tal, utiliza también la misma tienda de KDE. Todo esto lo que nos permite es no llenar el sistema de dependencias de software que no vamos a usar. Vamos a estar claros, o sea, si bien hay un aplicativo de ofimática es prácticamente obligatorio. hay veces que programas como estos, Blende, Inkscape y GIMP, vienen instalados por defecto en el sistema. Y la mayoría de las personas no necesitan a veces editar las fotos, sino simplemente ven sus fotos y por eso es que un visor que es mucho más liviano le funciona. Es una apuesta... yo lo veo como muy personal la de este sistema, la persona que está detrás de... se me olvidó el nombre, pero la persona que está detrás de esto, es una persona que goza de la confianza de gran parte de la comunidad. y en general, es un sistema que funciona muy bien. Con todas las propiedades que trae KDE, por ejemplo, si cambiamos, nos vamos a las alternativas del lanzador, miren que yo simplemente cambio y coloco los lanzadores tal cual como como lo podamos creer en un momento u otro. Es KDE completo, pero ellos no montan o no saturan el sistema con aplicativos montados. Es la base más sencilla que puede haber. y apuestan a la estabilidad, a que no haya errores, a que no falle, a que todo sea correcto como debe suceder. Esto ha hecho que muchas personas que vienen, sobre todo las personas que ya tienen mucho tiempo trabajando con Linux y que han trasteado con muchas distribuciones, que ya han quemado esa etapa de querer probar cómo funciona esto y lo otro, y que simplemente quieren algo que funcione, que no les gusta Genome, caigan en KDNO. Al venir de la base de Ubuntu, es sencillo conseguirle software, no hay que estar inventando para conseguirle aplicativos. si esto funciona de manera correcta, sin duda un trabajo bien hecho. Como ven, esto es una revisión rápida, vamos a dejarlo hasta acá. Y esto sería todo lo que hablaremos hoy de KDNO. Ah bueno, no, ya va. Si nos faltaría chequear... Vamos a buscar en preferencias o en sistemas, algo que sí debe estar, que es el terminal. Y vamos a chequear como tal, la base que trae el sistema. No está montada, vamos a montarlo. Y, mientras tanto, yo creo que ya lo otro que estaba descargando debe haberse terminado. Ok. Como vemos, KDNO, con su base 18.04, o lo que ellos llaman KDNO 5.14, viene con el kernel 4.15.0-43, la cantidad de paquetes son nada más 1650 en la resolución, viene con plasma 5.14.4, usando KDNO. Como ven, el tema por defecto, todo Briss tal cual como viene por defecto en plasma, con las letras por defecto. Y bueno, ya lo otro sería... El procesador... Vamos a ver, vamos a volverlo a ver... El procesador, que es un A10 de 5800K, que ya hemos probado, tiene 2.5 GB de asignadorita de memoria, y los drivers como tal de VirtualBox, que es el que está trabajando por debajo. Si, bueno, ya la prueba se pareció un poco más, ya el internet liberó un poco. Ahora si, esto es todo, y espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!